Al momento de que se concluyera esta edificación, iban a poder ocupar los locales por medio de unos contratos de comodato. Desafortunadamente, en el cambio de administración municipal, la nueva administración desconoció la validez jurídica de estos contratos y eso ha provocado específicamente que tuviéramos que enfrentarnos en un litigio jurídico por medio de un juicio de amparo indirecto. En el juicio de amparo indirecto, tanto los nuevos beneficiarios de la actual administración en cuanto a esos locales comerciales para venta de zapatos y mis representados se enfrentaron y salimos nosotros favorecidos con la sentencia amparadora. La sentencia de amparo que ya quedó firme, que se está tratando de ejecutar, dice específicamente el hecho de que el ayuntamiento tenga que dirimir la validez en cuanto a la cuestión de esos contratos de comodato por medio de un procedimiento de carácter administrativo. Sin embargo, el procedimiento administrativo no se ha llevado efecto, mis clientes no han sido oídos ni vencidos en juicio y el día de ayer me estoy enterando específicamente que el ayuntamiento ya ha dado permiso a los nuevos locatarios para que se introduzcan a esta plaza comercial desobedeciendo un mandamiento directo de una sentencia amparadora que involucran en desacato total y flagrante a toda la comuna del municipio de Acatlán y desacatando además de que también estaban apercibidos que de incluir en estas situaciones podrían ser destituidos y consignados. Entonces es una situación muy delicada y por eso su conducto hago un llamamiento tanto a la autoridad municipal de Acatlán que cese con este tipo de actuaciones y que deje esa plaza comercial libre porque finalmente nosotros vamos a empezar a promover todas las acciones legales que sean ante el juicio de amparo los vamos a denunciar inclusive ante la propia Fiscalía General, no del Estado sino General de la República porque están desacatando una sentencia amparadora y el día lunes en este lugar a las 9 de la mañana pues hago una convocatoria a tu persona y a todos los medios de comunicación para que nos acompañen van a venir mis representados para que ellos mismos sean escuchados y de aquí nos vamos a mover hacia lo que es el juzgado de distrito para que también ahí el propio juez nos escuche nuestro reclamo que queremos justicia no es posible que con una sentencia amparadora después de tanto tiempo no se pueda cumplimentar y ahora resulta que al Ayuntamiento de Acatlán no le importa, no le interesa y ya dio en posesión estos locales comerciales es un desacato total y flagrante a una sentencia amparadora que nosotros ganamos Este gobierno de Acatlán presumo que tiene mucha prisa ya de ocupar este espacio Pues yo creo que sí, como vienen algunas fiestas que me dicen que son nativas de ese lugar pues yo creo que sí trae mucha prisa, pero no son las formas ni los medios y ya la autoridad federal, la autoridad de amparo, el juzgado primero de distrito ya lo ha percibido en innumerables ocasiones con multas y aquí van directo la verdad a que estén en una situación gravísima de que incluso las personas que se introdujeron a esos locales comerciales con permiso del municipio sean hasta desalojadas por medio del auxilio de la Fuerza Pública de ese tamaño es lo que estamos solicitando además del procesamiento penal de toda la administración municipal de ese municipio Oiga, ministra, en este caso usted representa a los 35 locatarios afectados ellos desde el 22 hasta acá no han podido trabajar o dónde están trabajando? Siguen trabajando porque finalmente tienen sus talleres, tienen sus casas y en otros lugares pero lo que se hizo como planteamiento de la anterior administración municipal era el hecho de tener un lugar digno, concentrado, especializado nada más para la venta de productos de piel entonces de pronto ahora con ello pues desconozco la verdad por qué el municipio porque algunos incluso pues sé que son abogados llegan a desacatar la autoridad de lo que es una sentencia de amparo y la sentencia de amparo se va a cumplimentar lo quieran hacer de forma voluntaria o haya que hacerlo inclusive con el auxilio de la Fuerza Pública ¿Hubo conflicto entre ellos mismos? Ha habido conflictos, de hecho hay una de las locatarias que yo traigo representada por la cuestión de los contratos de comodato donde también primeramente fue inclusive detenida con la policía hay unas denuncias y también en la Comisión Estatal de Derechos Humanos por los policías que inclusive la detuvieron bajo pretexto que estaban, va a sonar algo de verdad muy fantasioso pero fue real por una lata de refrescos, nada más por una lata de refrescos metieron a la cárcel a dos de mis representantes en ese municipio cuando el trasfondo es que al ser líderes de estos locatarios la realidad era lo que estaba del trasfondo era la cuestión de que no querían dejarlas que ocuparan los locales comerciales ¿Cómo está eso de las latas de refrescos? ¿Qué hicieron con ellas? Estaban un día con la idea de pronto de reciclar y mis representadas en el parque de pronto suena así ahora sí suena como serie tragicómica pero encontraron una lata de refrescos y los familiares del presidente municipal de ese lugar también empezaron a discutir por una lata de refrescos abandonados eso ameritó que trajeran a la policía y se las llevaran detenidas los tuvimos que ir a sacar y certificar las lesiones y todo ello tenemos videos donde el propio presidente municipal habla para pedir disculpas de todo ese problema no los hemos querido presentar hasta que avanzara la cuestión de los locales pero dada la magnitud y desafío de la autoridad municipal los vamos a presentar tenemos con que demostrar toda la verdad de lo que decimos ¿Y el alcalde cómo se llama? No tengo ahorita el nombre a la mano pero sí hago un llamamiento a su persona para que de pronto pueda cumplimentar todo lo que le corresponde muchas gracias amigos por acompañarme